Cerca de media tonelada de marihuana creepy proveniente del Tambo Cauca y camuflada entre las paredes de un contenedor fue incautada por la policía. Hemos asestado un golpe contundente contra toda la cadena criminal del narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo. Una capacidad de narcotraficantes de poder proveer a todas estas redes de microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga desde la misma marihuana que se negociaba en el departamento del Cauca y que era traída a esta zona del país, pero también con la capacidad de llevar y abastecer las mismas redes de microtráfico en Cartagena, en Barranquilla, en Valle de Upar y en la ciudad de Cúcuta. Todo esto es una contundencia. Al igual, esa red en primer nivel de narcotráfico traía la base de cocaína del sur de Bolívar para procesarla, tratarla y convertirla en todos los derivados de la cocaína. El sofisticado sistema de caletas estaba diseñado para evadir controles policiales, en especial de caninos adiestrados para detectar la droga. Es la organización que abastecía, la organización de alias Pichi y que seguía con estas cantidades abasteciendo a esos remanentes que buscan recomponerse porque los delincuentes no quieren perder esa oportunidad de seguirse lucrando del dinero manchado de sangre. El que produce más ganancia en el marco de esa economía criminal de la que estamos nosotros afectando porque no nos vamos a quedar solo con captura, sino que venimos demostrando con la Fiscalía que también a través de los procesos de extinción de dominio vamos a llegar contra los bienes de estos narcotraficantes mafiosos. Se calcula que al menos unas 500 mil dosis de marihuana fueron sacadas de circulación. La droga al parecer iría a comercializarse en el Oriente Colombiano y la Costa Atlántica.